No, que quede claro. No, está quedando claro, Pepa. Entonces, hablando de selecciones, ¿qué te parece a vos la brasilera? Mira, yo te voy a decir una cosa. Pero séme sincero. No es la de... Mira, ve, no me voy a ir muy lejos, ya. Me voy a ir hasta Sico. Sócrates. Claro, Sico, claro. Lo más... ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? La brasilera... ¡Qué rico, por mi madre! ¡Oh, my grandito mundo! Pero, ¿cómo qué rico? Estamos hablando de fútbol. El fútbol no se utiliza el término. No. Utilizó el término deportivo. Fútbol que tú ves, pero en lo que estoy viendo yo. ¡Oh, my grandito mundo, p***azo! Por favor, Germán. ¿No sabes qué? Te digo la verdad. ¿La brasilera? Sí, la brasilera. ¡Es un animal! ¿Te ves? Bueno, eso puede ser aceptado, que es un animal. ¡Es un animal! ¡Madre, qué rico trabajo! Bueno... ¿Te ves? Ya, te ves. Me salí de cuadro, me salí de cuadro, discúlpame. Mira, hablemos de la selección alemana. ¿Qué te parece la alemana? ¡Uh! No es la alemana antigua, la del 82. ¡Claro! ¡Uh! En España 82. Ya. Esa alemana era la verdadera. No hay quien le ganara. La de ahora ya no tiene potencia. Ya. Le falta tamaño. Le falta todo. ¡No! ¿Qué le va a faltar? Al contrario. ¡Le sobra! Pero, ¿cómo que le sobra? Primero decía que ando en lo mismo y ahora que le sobra. Le sobra tamaño. Le sobra cuerpo. No te olvides que la alemana es la teutona. ¡La teutona! Esta es más teutona que cualquiera. ¡Qué rico! Pero, ¿qué estás hablando vos? No te entiendo lo que hablás. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Por mi madre! ¡La mejor alemana que he visto en toda mi vida! Mirá, ahora que estuvimos en la cafetería. Pero, ¿qué pasa? No sé qué está pasando. ¿Por qué se distrae el público? Yo no entiendo nada. Yo estoy tranquilo, Pepa. Estamos hablando de fútbol. Mirá. Ahora. No lo hagas por mí, ¿eh? Ni porque somos amigos. Pero, decime la verdad. ¿Qué cosa ahora qué? Poné de lado la amistad. Ya, a ver. ¿Qué te parece la Argentina? La Argentina es la de Maradona. Esa es la verdadera Argentina. La Argentina de hoy en día está de capa caída. ¿Qué pasaría si no estuviera Messi en la selección? No pasa nada, pues, obviamente. No pasa nada. O sea, ¿la Argentina no te gusta? ¿Qué me va a gustar la Argentina? ¡R contra el torneo! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Pero, total. ¡Está perdido por mi madre! ¿Pero te gusta o no te gusta? ¿Qué me gusta? ¿La Argentina? ¡La Argentina! ¡La Argentina me encanta! ¡Me fascina! No entiendo nada, Germán. Yo lo único que te puedo decir, Pepa, que esta es la verdadera Argentina. Ya. Ya que nunca he visto... Mira, tenés que tener un poco más de decisión en tu opinión. Qué rica Argentina. Esta es la verdadera... Esta es la verdadera... Una cosa de peces y otra... La verdadera chuleta argentina está aquí. No entiendo nada. No entiendo nada. Esta es la chuleta argentina. ¡Carne! ¡Carne! Bueno, y para terminar de hablar de las elecciones, ¿qué te parece si hablamos de la holandesa? No pasa nada. Ay, si ya... Estamos hablando de la naranja mecánica. Pero estamos hablando de la naranja mecánica de la antigua, la de Van Basten. ¿Ya? ¿No vas a comparar peces a la de ahora? ¿La naranja mecánica de ahora? ¡No! ¿Qué cosa? ¡Qué rico por mi madre! Primero decís que no te gusta para nada y ahora decís que la selección es rica. No te comprendo, che. ¡Todo mi César! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Todo mi César! Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se distrae el público? No entiendo nada. Esta es la mejor naranja mecánica que he visto. ¡Espérate! ¡Espérense! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A exprimir el jugo! ¡No va! ¿Qué tal jugazo va a salir de ahí? Mirá, yo no sé por qué cuando hablo contigo de las elecciones... Se distraigo, ¿no? Se distrae, se el público se alborota. Discúlpame, Pepa, discúlpame. Pero sigamos hablando de fútbol. Mucho, mucho, ya, mucho. ¿Por qué grita tanto la alemana? Mamita, pero escúchame. Haceme un favor, Germán. Voy a sacarla del estudio. Está que grita demasiado. Grita demasiado. Sáquela. Me vas a votar. Sáquela. Está que grita demasiado. No me deja hablar. Pero ¿por qué la ha votado, Pepa? ¿Qué ha hecho la chica? Hace rato quiero hablar, no me estás gritando. Ah, ya, pero cambia, cambia de tribuna, Pepa. Muy gritona. Mucho grita, no te deja trabajar. Yo te recomiendo que cambie de tribuna. Además no se ha puesto su faja, que venga con faja. Por favor, no queremos ya más enfrentamiento. Por favor. Pero ella también está gritando hace rato. Mucho grita, mucho grita. Pero, Pepa, así no se puede trabajar, pues, Pepa. ¿Cómo vamos a comentar así? Así no se puede comentar. Este señor va peleando con todo el mundo, Pepa. Está loco. Por lo menos tengo con quién pelear. Tú no tienes ni... Mira, ni tus sombras quieren pelear contigo. Por favor, por favor, te estoy pidiendo, por favor. Germán, déjate. ¿Qué tal, Eche? Era cierto. Era cierto. Era cierto. Me están hablando del switcher, que la gente, la gente... La gente en el Twitter, por favor, la gente en el Twitter nos está pidiendo que regrese la alemana y la holandesa. Ah, claro que regrese. Que regrese, por favor. Que regrese. Que regrese. Que regrese. Que regrese, por favor. Por acá, por acá, por acá. Que regrese. Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor. Ya regresé. La holandesa, por favor, que regrese. ¡Bravo! El Twitter está que revienta. Pepa, la sobrina. Esta es la sandía mecánica. El Twitter está reventando más que el chorco de la holandesa. Está que revienta, está que revienta.